y le saco fotos así es que todo eso no es mío y yo que culpa tengo si es que como yo pues yo tengo que ir a repartir y o sea yo no tengo culpa de esto ya lo que le estoy diciendo al patrón yo me estoy diciendo que no que porque hasta la troca me van a quemar si me pongo pues perro y yo que gano de eso y entonces que esta mercancía ya se va a perder o que se la van a dejar ustedes así nomás se la van a dejar están grabando ok vamos grabando por qué